Todos son gente de trabajo en el campo. Les gusta producir la tierra, pero han tenido un problema en común que no les ha dejado progresar ni incrementar sus productos. El contar con una carretera que les permita sacar su producción. Uy chicas, yo ya vengo sufriendo aquí ya unos 7, 8 años por falta de la vía. He sembrado plátano y se ha podrido ahí. Tengo un solo caballo, pero cuando salgo los productos a caballo, allá no compro nada porque ya llegan estropeados. Entonces yo como presidente, desde el 2015 más o menos, que recuerdo, hicimos la solitud del camino. La tierra es fértil, dicen. Pese a no contar con la carretera, han sembrado yuca, plátano, maíz, entre otros productos. Se las han arreglado para sacar a la ciudad, pero es muy complicado, afirman. Hoy se han unido, como siempre, para apoyar en Mingas lo que ellos consideran una nueva oportunidad de surgir. La prefectura de Napo, en la administración actual, envió maquinaria para continuar con el trabajo pendiente. Esos productos nosotros, en nuestro tiempo, que no había nada también, así solo el rasanteo, solo caminitos, así que es, hemos, al hombro, con canastitas, que nos, o sea, lo que es, lo, lo, lo que es del nativo, ya. Entonces así hemos sacado, pero ya, nosotros nos hemos cansado, ya estamos viejas también, ya la edad nos coge, nos duelen las piernas, entonces no hay como sacar los productos, de ese cuenta. Vea, yo tengo de aquí arribísima es, entonces aquí a veces sacamos al hombro, al hombro, sea maíz, sea la yuquita, sea el verde, todo producto. Dos tractores se encargan del trabajo de apertura y limpieza a nivel de la subrasante de 2.6 kilómetros de carretera, cuya finalidad es empatar a la vía que viene de Guayusaluma. Se está dejando con un ancho de 11 metros el desbanque, todo rasanteado, para que puedan, ellos solamente ingresar a lastrar la vía esa. Sí, la gente sí colabora en las mingas, están cortando palos para empalizar en las partes que son de relleno, suave, para que después vayan botando material y no tengan dificultad. Las más de 50 familias no pierden la esperanza que una vez aperturado el camino, se pueda conseguir el estrado, que con ello les permitirá, dicen, contar con servicios como la luz eléctrica y otros. En Puerto Napo, con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina. Administración 2019-2023. Rita Tunay, prefecta de Napo.